Cuaresma Miércoles de ceniza comenzamos la cuaresma, un itinerario en el que vamos preparando nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida para vivir la Pascua. Toda la cuaresma nos va a preparar para entrar en este camino pascual pero el miércoles de ceniza particularmente tiene esta gracia de adentrarnos. En la imposición de las cenizas el sacerdote nos va a decir conviértete y cree en el evangelio porque necesitamos toda esta conversión interior, esta conversión del alma, esta conversión de la vida para anunciar la buena noticia que Jesús resucitado está en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Antiguamente, y también es una de las fórmulas que se puede ocupar y algunos la utilizamos, es Recuerda que eres polvo y al polvo volverás, recordando el pasaje del libro del Génesis en el cual el Señor toma barro y crea al género humano, al ser humano. Recordar que somos frágiles, recordar que somos necesitados de la misericordia de Dios, recordar que somos criatura y no dioses. Por eso, este miércoles de ceniza, particularmente con la imposición de ceniza, también se nos recuerda esto. Vamos a ser cenizas, vamos a ir a la destrucción total, pero no la destrucción total de nuestro cuerpo, como la aniquilación de la muerte que a todos los hombres y a toda la creación nos avizora y nos espera, sino la aniquilación total del hombre viejo, como dice San Pablo, para entrar a una nueva dinámica del hombre nuevo. Ese hombre convertido, ese hombre capaz de entregar todo lo que tiene al servicio de la humanidad. Por eso, en este miércoles de ceniza hacemos ayuno. El ayuno, diferente a la abstinencia, nos permite recibir una sola ingesta en el día. La abstinencia son todos los viernes de cuaresma. El ayuno son dos veces en el año que nos pide la iglesia. El miércoles de ceniza y el viernes santo. Ayunar para doblegar las pasiones. Ayunar para demostrar que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayunar para conseguir la gracia de la misericordia del Señor. Qué hermosa práctica esta que tiene nuestra iglesia. Que este día que estamos transcurriendo, este miércoles de ceniza, nos ayude a recordar en la imposición de las cenizas que recibimos o vamos a recibir, que somos frágiles necesitados de la misericordia de Dios. Que hagamos el ayuno necesario y que nos entreguemos al amor misericordioso y al abrazo misericordioso de nuestro Padre Celestial. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.